Siempre originales Yo ya no me quiero enamorar Porque en la vida mucho he sufrido Mi corazón ya no resiste más Hay otro engaño si me va a matar Es por la causa de una traición Que ha dejado marcado mi vida Por eso no quiero ilusionar Tan solo un verdadero cariño José Neira, Eko y Neira Purito sentimiento La vida trae finas y dolor Por eso no confío en una flor Hay amores que parecen buenos Pero le traicionan por la espalda Es por la causa de una traición Que ha dejado marcado mi vida Por eso no quiero ilusionar Tan solo un verdadero cariño Dennis Quevedo Y suya tiene producciones Siempre con inspiración Yo ya no me quiero enamorar Porque en la vida mucho he sufrido Mi corazón ya no resiste más Hay otro engaño Hay otro engaño si me va a matar Con la granza de una traición Que ha dejado marcado mi vida Por eso no quiero ilusionar Tan solo un verdadero cariño Yos Neira, Carlitos Neira Siempre en tu corazón La vida trae finas y dolor Por eso no confío en una flor Hay amores que parecen buenos Pero le traicionan por la espalda Por la causa de una traición Que ha dejado marcado mi vida Por eso no quiero ilusionar Tan solo un verdadero cariño Ámbar producciones Alberto Medanero Por todo el Perú Estudios Jugos Rekos Erick Fernández Jugos Rekos Jugos Rekos Jugos Rekos Jugos Rekos